Pues bueno, vamos a ver que nos espera ahí arriba La muerte, ah Monty, cabroña, no te confíes Tranquilo, con calma y todo saldrá bien Banjo Blanco Banjo Blanco ¡Gracias! 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 El cabrón de... ¿Por qué se quema? A ver No hay que arriesgarnos 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 No hay que esperar una oportunidad luego Mira que parecen monstruos Yo creo que vamos a esperar el peguido de la guay Porque quién sabe ¿Aún con cancha, cancha? ¿Si me hago para atrás o no? ¿Por qué no me digas para que se repicame? ¿Uno? ¿Una vez? ¿Y luego se chile? No está la maldita O sea Uy, viene Vamos a esperar al dragón Si no viene el dragón Si no viene el dragón Soy estúpido por no aprovechar esa oportunidad O sea Ahí viene el dragón Ahí viene el dragón No está la maldita O sea Se lo e supe No, 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 no No, saben cómo está mi corazoncito ahorita De verdad, no estoy exagerando Vamos Toma Brinca, brinca, brinca ¿Pero a este qué le pasa? Uy Pero, ¿por qué nos le evitan, carajo? Se caen los desgraciados El fuego lo va a matar, el fuego lo va a matar Tengo fe Maldita sea ¿Qué haces quemándote? ¿Qué haces quemándote? Bueno, este ya murió aquí Ahí está Esto me va a volver loco Pensé que había muerto una guillotina Perdón Pues bueno Ya saben lo que sigue Chau No, no, en la guillotina Bueno, pues ya está No, 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 no Ya sabe lo que se ha hecho Aquí está Y aquí está De verdad Ya está Pues bueno while la guillota No, no, no No, no, no Gracias.